¿Qué onda bebetos? Bueno gente, acá estamos de vuelta en Vlogs Frutas Y este es el capítulo final de la serie Esto más o menos es un resumen del directo que hicimos el día de ayer La verdad que hubo mucha gente en el directo Se metieron, me dieron muchas frutas para poder finalizar esta serie La verdad que les agradezco mucho a todos los que estuvieron en el directo de ayer Y nada gente, acá les traigo un resumen del capítulo final de la serie Nomás les quiero decir que voy a subir un video bonus Para finalizar bien 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 la serie Así que nada, espero que les guste este video Y muchas gracias a todos guachos que le apoyo de esta serie La verdad que sufrí una banda con las frutas que me dieron Así que nada, les dejo con el resumen Hay que ir hasta la loma del oso, una puta madre Evo, ¿con qué fruta arrancamos boludo? Porque voy a hacer, cada 10 niveles voy a cambiar de fruta ¿Con qué frutas les gustaría arrancar? Podríamos arrancar de la peor a la mejor boludo Yo creo que de la peor a la mejor va a piola boludo Podríamos empezar de la más baja a la más alta boludo Que se yo, podríamos empezar de la bomba A mí me gusta la bomba, a mí me gusta la cosa boludo Vamos a empezar con la bomba para arriba boludo Porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y la última la terminamos con una mítica boludo La última la terminamos con una mítica, listo Empezamos con la bomba boludo, ya está Bueno gente, momento, me como la bomba Che boludo, ¿no les da cosa escuchar cómo muerde la fruta? Es re feo el sonido Hola Goku, subíte a mi barco Goku Goku nos va a acompañar este último capítulo boludo Grande Goku Bueno loco, primera misión boludo Tuki, guerrero, coco No te me vas a dar el piola bobo Bueno entonces, lo vamos a hacer sin por de experiencia Para que dure más el capítulo boludo A ver, no les pego nada Pero con la B Cargamos boludo al mango Nos saca una banda de vida Y Oh, sexo es la B boludo La B corta carrea Las demás habilidades son medias me Boludo Moranse Vamos, primer nivel boludo Ya está, nos pasamos el juego boludo Primer nivel Nos faltan 149 más Bueno, me tuve que poner por 2 de experiencia Porque se subía re lento Era horrible boludo Uy, alto combo Ah, me salió como el horto el combo boludo Chupa a la horto enemigos Ahora sí, dos niveles Bueno, es un poco más rápido boludo Algo es algo Ok gente, último nivel con la bomb Y la cambiamos boludo Y cambiamos de fruta Me metí una re pina y se fue corriendo boludo Oh, explotó Goku, la coña de tu madre Ahora sí Chupa a la horto Oh, no Nivel 211 boludo Bueno, las otras frutas serán 9 niveles No van a ser 10 Bueno, me comí la smoke boludo Ahora tocaría farmear con la smoke Y después en 9 niveles la volvemos a cambiar Che, Goku, quédate quieto guacho Quédate quieto Goku La concha de tu madre Ah, no me acuerdo las habilidades de la humo boludo Es increíble Después de estar 24 capítulos No me acuerdo de las habilidades de las frutas boludo Ah, con las smoke se farmea re bien boludo Aparte tiene esto Sí, las smoke es goto boludo Ah, mi combo Vale, es que la humo hace un daño De hecho ni hace falta usar las habilidades Puedo estar volando con un pelotudo Y farmear re pan Ah, una pina Ah, sí, qué rico Subí dos niveles de mierda Ah, bueno, gente Último nivel con la humo Este quedó piola Este quedó bien Bien, ahora cambiamos de fruta Qué fruta de mierda De las 10 frutas Una tenía que ser una verga Mirá, sacó las alas Bueno, a pesar de que la fruta no me guste para nada Al menos tiene dos habilidades Que son bastante tapables para farmear Pero tiene poco daño Tardan bastante en cargar las habilidades No sé Nunca me gustó el alcohol Es una verga Y la C, miren lo que hace Tomá, lo estampé contra el piso Vamos, halcón La B está buena La B sí me gusta La B me gusta El shot Es la Fénix barata Está fruta Lo bueno es que como dije Puedo farmear con una mano Literal No más tengo que girar la cámara Bueno, después de estar 3 horas farmeando Por fin subí de nivel Y cambiamos de misión Nos vamos Para los guerreros Barra de chocolate Qué carajo con el nombre Al fin, boludo Vos que mirá, Hinton Listo, boludo Ya está Quedó en el 2331 Bastante triste, la verdad Pero bueno, me voy a cambiar de fruta A por la arena, boludo Ñam, ñam, ñam Uh, tengo las alas Es verdad, estoy re roto Ahora tengo la arena Con las alas de esta fruta, boludo A ver, con la arena farmeo re bien, boludo Es que la arena está muy buena Y a este, mirá La re Re triste, boludo Último dos enemigos, guacho ¿Y este qué vino, boludo? Se sumó un tercero, boludo Quiere que también le caiga trompada, boludo Está bien, está bien Explota Tuki Uy, boludo Me pegó una piña en el aire, boludo Me recaeó A ver, no pega tanto la arena Pero carga las habilidades bastante rápido, boludo Sigue vivo, boludo Trabajita Gente, me estoy meando Pero ya me faltan dos niveles Para cambiar de fruta Así que voy a matar a este 2 NPC de mierda Verga, la rea este Ah, espero ahora que me caigan las habilidades Y se muere Ah, siguen vivo Están re duros estos En el PC, boludo ¿Qué onda? ¡Vo a la ruta! Ah, listo, gente Me voy a mear Pero antes de eso Me voy a comer la dark, boludo Rico Ahora sí Me voy a mear, boludo Volví Hola Pero vamos la dark Tomá, boludo Los chupa La dark los chupa, boludo Me gusta porque los chupa la dark Eso es lo que me gusta Me gusta que chupe la dark A ver, la C de la dark La tengo que mantener apretado No Tomá Cabe nerda la C, boludo Eso fue re triste No le saqué ni vida Apea muy poco la dark, boludo Por lo menos sin awakening, boludo No pega nada sin awakening Adiós Ahí está No, 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 no Vamos Después de 5 horas Hicimos la misión A ver qué hace la B Es God, boludo La X los chupa Y la B corta también los chupa Tomá Los chupo God Los vuelvo a chupar Bueno 8 niveles más, boludo 8 niveles No sé contar, boludo 6 niveles más, boludo Y cambiamos de fruta y de misión No, me falta un nivel La puta madre Ahora sí, boludo Al fin Me voy a cambiar la dark A la verga, boludo Me como La resurrección Adentro Me la como Me la como toda Bueno, vamos a cambiar de misión Vamos a la siguiente isla, boludo Uy, uy Oh Cómo manejo ¿Qué acaba de pasar? Me di como 10 backflicks, boludo Uh, esta misión es medio mala Porque los enemigos estos se boodean Y cuando reviven Aparecen bajo tierra O sea, no sé por qué No sé si lo arreglaron Vamos a ver, boludo Yo tengo entendido No lo arreglaron Miren, a ver si aparece alguno bajo tierra Nache Momento Esperar Che, boludo Estás, le tanto van a tardar Ahí está, boludo Bien No se buggearon, boludo No se buggearon Espero Que no se buggeen, boludo Buenas No, ¿y esta siguió viva? Una piña Bueno, gente No me había salido hace rato Y yo dije Che, te lo arreglaron Pero no lo arreglaron una mierda Se buggeó el NPC Re bugge No, acá hay otro A ver, último nivel Y Adiós No No podría haberse quedado en el 60, ¿no? Bueno, vamos con la low Y ya después pasamos a las otras frutas, boludo Nos quedan 140 niveles Bueno, 139 en realidad No, cualquier cosa dije Nada que ver, boludo No sé sumar, boludo Definitivamente soy un pelotudo También, mi amor Uh Ah, era joder, era joder Lechazo Oh Últimos NPCs Listo, boludo ¿Vos qué onda? ¿Vos qué onda? ¿Cómo estabas? Uh, la cagué a palo, boludo Bueno Cambiamos de fruta, boludo Hilo Listo Ya estamos por legendarias, boludo Faltan las míticas Me la como Me comí la hilo, boludo Ahora soy de spider Eh, la tengo maestría de 230 y pico, boludo Bastante bien Bien, bien, bien Pero sé Ah, me buggeé todo Me buggeé, me buggeé todo Me buggeé todo A ver, pero no es mala la string La B está buena El garrazo está piola Lo único malo es esto Que los manda la concha de la loda Ay, bien Cambiamos de misión, boludo Vamos a mirar Un garrazo Lo tiramos al piso Y ahora los mandamos a la mierda Ahora sí Buenas de... Vamos a los pibes Dos niveles más Y nos cambiamos extra 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 No se va a hablar, boludo Soy un peloteo Ay, ya subí a nivel 2380, boludo Toca cambiar de fruta, boludo Vamos a cambiar a la trueno Y ya me quedé sin fruta, boludo Así que voy a tener que llamar a gente Para que tire por mí Me como la trueno, gente Esta nunca la usé No, la tengo maestría de uno No, voy a estar tres días subiéndola, boludo No, boludo No le bajo No le bajo una mierda Ah, ¿por qué la tengo maestría de uno? Retrie... Ah, una más Sí, toma Guacho, maestría Y desbloqué la F La puta madre Ahora sí, guacho Ahora sí, ahora sí Bien, boludo Estuve como 20 minutos matándolo Pero ya desbloqué la X Eso tiene que hacer algo de daño Algo de daño tengo que hacerle Bueno Un poco más que la Z hace Pero tarda más en cargarnos Así que me cago en la diferencia Listo, con esto Subimos el level Puta madre, con eso no Ahora sí ¡Ay, Dios! Ahora sí No, me equivoqué de misión Soy un repelotudo de mí Ahí lo tenés Al pelotudo Es re gracioso Porque acabo de desbloquear la C Y termino esta misión Y cambio de fruta, boludo Es muy XD Tomá Por lo menos la voy a disfrutar Ver una vez Ay, me acaba de salir la Fenix Alto Jete Así que me la voy a comer, boludo Cheto La Fenix no la usamos tampoco Es una fruta que no usamos nunca Así que la tenemos a nivel 1, boludo Tengo que volver a tallar La puta madre Me dijeron que la Fenix es mala Pero tengo esta habilidad Una verga Ahora sí Después de estas 3 horas Vamos los pibes Eh, ya desbloqueamos la X ¿Qué es esto? Decime que hace daño Ay, sin awakening no hace daño La puta madre Creo que última misión, eh Última misión La co- Fruta de mierda Que es para farmear la Fenix Al fin Fenix Chupame la verga Fenix Sos una Verga Ay, llegamos Tengo esta fruta de acá Voy a farmear con esta 5 Con la humo no Porque ya farmeamos Con la kilo La gira La resorte La light Y la control Literalmente voy a estar 10 horas más Porque todas estas frutas son malísimas Menos la light Así que empecemos Con la kilo, boludo Combo No, no les bajé ni la mitad de la vida Con las 3 habilidades Esto se hace así, boludo Primero subís al cielo Metés un culazo Los hacés mierda Metés otro culazo Y subís de nivel, boludo La kilo Es god El que diga lo contrario Tiene razón Terminamos la misión Al fin Cambiamos de fruta Ya Gira o resorte Prefiero la resorte Después hacemos la gira Quiero no sufrir por un rato La resorte es un descanso, boludo Porque a pesar de que no es la mejor fruta Pega bien Y tiene muy poco CC Y muchas habilidades, boludo Dale, por favor Yo termino la misión Ahí está Tomá, guacho La resorte Es god, boludo 38 niveles más, boludo No nos queda nada Al fin Una habilidad más La puta madre Una habilidad más C Ahora vamos por la gira La puta A ver Con esto los tengo que matar Bueno, con esto Si desbloqueo la C Ya estoy tranquilo Porque la C pega bastante Y tiene buen daño en área, boludo El tema son las demás habilidades Dale, muéranse Por favor, muéranse Al fin La puta madre Y ya desbloqueé la C Nache Nueva misión, boludo Viene ahí Fruta de mierda Al fin La puta madre Fruta de mierda Listo Me como la luz Hoy con la light Esto va a ser recontra fácil Puros click, guacho Puros click Puros click La concha de su madre No me acuerdo ¿Cuál era la habilidad que pegaba? ¿Esta? Sí Ok La C no la uso nunca más, boludo No me acuerdo Cómo eran las habilidades de la light Una explosión Está bien Y esa verga A ver No es que las frutas no peguen Sino que los enemigos Están re duros, boludo Bueno, pero igual La light Aunque están re duros los enemigos Es menos sufrible Que con la vagina Últimos dos niveles Última misión Oh, viene ahí, boludo Diez niveles Diez putos niveles, boludo Ya casi terminamos Con la última fruta Que es una mierda Por lo que me dijeron Ahora lo voy a ver yo, boludo Vamos a ver qué tan mala es La control, boludo Cuando yo la probé No recordaba que fuera tan mala Pero vamos a ver, boludo A ver Vamos a probar el daño Vamos a probar el daño, boludo Es una mierda Es la mayor mierda Que he visto en toda mi vida Bueno, pero carga instantáneo Es una mierda Tenían razón, boludo Es malísima la fruta La buena es que podés expandir la X Pero como nos manda bien lejos Y encima la piedra A veces cae donde se le cante el orto Bien, loco Primeros dos niveles con esta fruta Me quiero morir Última misión Y subimos a nivel máximo Y nos sacamos esta fruta de mierda Que me está costando una banda Subir del nivel Para los que están viendo este video Si quieren ver todo mi sufrimiento El directo está todo subido En Twitch, boludo Así que Para los que quieran ir a ver El directo completo Donde sufrí Pueden ir a verlo Dale, boludo Que nos quedan cuatro enemigos nomás Cuatro enemigos de mierda Para terminar No, le pegué uno solo Dios, lo manda a la mierda A la fruta Me pegué en el dedo chiquito Ah, puta madre Por favor, moríte La puta madre Los desarrolladores Este juego es una mierda ¿Quién pone un árbol acá, boludo? Árbol, hijo de puta Una X más Buena C No, me quedó uno vivo Ahora sí, adiós No vemos, guacho Sí, al fin La puta madre Al fin, boludo Al fin Está, boludo 140 personas Viendo Que subí al máximo Con esta fruta de mierda Al fin, boludo Saluden a YouTube, boludo Dale, clave para YouTube Esto No, el editor Nada, se zarpó a la mierda 140 personas Viendo Un logro De mierda Último punto de estadísticas Listo Tres Cosas Al máximo, boludo Y reembolsamos toda la verga Ya está, boludo Y bueno, gente Espero que les haya gustado Esta serie Dentro de unos días Voy a estar subiendo Un bonus Para el canal de la serie Que después ya lo van a ver, boludo Es algo medio especial Para ya despedir la serie Bien, 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 boludo Así que nada Muchas gracias Por darle mucho apoyo a la serie La verdad Son unos capos Los amo Y nada Espero que el editor No duerma Editando este video, boludo Así que nada, gente Espero que les haya gustado Este video Ya saben que los quiero una banda Yo me despido Adiós Me gusta el choto Me gusta el choto Gracias por ver el video Eso me gusta el choto